Pena debería darle al equipo de los Pumas haber clasificado de esa manera a la liguilla. El play-in ha sido verdaderamente nefasto, no ha sido emotivo, no ha sido de buena calidad, no ha sido nada para presumir. Y más allá del Necaxa contra Gallos Blancos que se fue a los penales y que gana el equipo de Necaxa y tiene todavía una oportunidad para llegar a la liguilla, pues el equipo de Pumas, cuando viene la exposición de Nataniel, la verdad es que fue un equipo muy vulgar, muy malo, con muy poca ambición, con muy poca capacidad para entender que tenían a nueve suplentes del Pachuca, nueve suplentes del Pachuca y aún así se fueron a una serie de penales que terminaron ganando realmente de milagro. Pero yo no sé, el equipo de Pumas es un equipo bastante rústico, bastante mal dirigido y muy evidente en muchas cosas. Hoy el equipo de Pachuca la verdad es que da una lección, otra vez Guillermo Almada, en muchas partes del partido. Primero, con jugadores de dorsal con 200, 150, 220, nueve suplentes, nueve chavitos y le hicieron la vida imposible a los Pumas. Le hicieron la vida imposible a los Pumas. Y ya cuando entran tres de las grandes estrellas del equipo de Pachuca, se ve muy bien, le anulan dos goles. Entonces, a mí me parece que hay uno que es terriblemente mal anulado, cuando viene el gol de Rondón ya sobre el final del partido y termina siendo una jugada que cuando viene la toma de atrás, yo lo vi en Vix y había una toma de atrás, que se ve que sale perfectamente en posición correcta. A mí me parece que tienen que revisar bien las jugadas. No puede ser un árbitro comodino, como Adonai Escobedo, de recibir órdenes por el micrófono. Tiene que ir a revisarla, que no sea sinvergüenza. Tiene que ir a revisar las jugadas y tiene que verla y tiene que tomar una decisión. Una decisión no es nada más, ah, fue al lugar, está bien, fue al lugar. No, no es así, no es así. Tiene que ir a revisar la jugada el árbitro. Para eso es el maldito VAR. El VAR está mal aplicado en todos los sentidos. Pero bueno, a mí me parece que Pachuca fue superior al equipo de Pumas, pese a la definición de los penales. Cruz Azul va a recibir al equipo de Pumas. A mí me parece que Pumas tiene muchos problemas. Este señor no es un entrenador de fútbol, es un píter de Mohamed. Gustavo Lema no sirve para nada. Y el equipo de Pachuca seguramente va a pasar sobre el equipo de Necaxa. Y esa es la mala noticia para el América. Esa es la mala noticia para el América porque tendría o a Necaxa o al equipo de Pachuca. Y creo que están cruzando los dedos todos en el América, todos en Coapa, para que no sea Pachuca. Pachuca es un muy buen equipo de fútbol, muy bien dirigido, con el mejor entrador de este país y con jugadores espectacularmente bien, pero bien, pero muy, muy bien definidos en todos los sentidos. Desde la defensa, desde la portería, desde el medio campo, desde la delantera. Es un equipo espectacular el Pachuca. Ojalá que pueda seguir avanzando. Ojalá. Porque merece el fútbol ver equipos como este. No los ratoneros Pumas. No los ratoneros Pumas. Que fueron hoy vergonzosos, pese a la victoria en contra de Pachuca.